¡Fíjame lo dan y Happy New Year! ¡Feliz 2023! ¡Luisita Vigorós! ¡Ya acabas de entrar en mí! ¡Y le estoy diciendo ¡Feliz año güey! Yo empecé el 2023 bien cabrón, contigo y un vlog. ¿Ese es tu primer pollito desde el 2023? Bueno, de esta hora sí, de seguro. Porque cabrón, escúchame, apareció, te voy a hablar claro. Y esto, la gente sabe que yo no, tú sabes que yo no soy de flexeo. ¡Jamás en la vida, Audicio! Cabrón, yo me he comprado, tú sabes, las bandejas de enrolar. Pues yo me compré una. Pero cabrón, voy a montar una especie de pendeja de colección. Voy por setenta y pico, casi. De bandeja. De bandeja. Y todas son regaladas, cabrón. Sí, a la pared. Y bonitas. Sí, cabrón, están hijeputas. No es que por eso no las voto, porque están cabronas, ¿entiendes? Este me regaló una la última vez de mi cumpleaños. Esas bandejas, hijeputas. Tengo una de la ley, que fue la primera que ella me regaló, cabrón, que tiene como cinco años. Es de imán. Todo tiene imán. Y está completa. Tiene hasta el case del lighter. Tú fuiste la primera persona que yo vi utilizando una bandeja con su tapita. Eso a mí me pareció como el accesorio más prudente y brutal. Y yo en cuanto a mí me compré una también porque es súper práctico. Ya hoy significa que me lo fumé. Pero recogiendo así, como a mí me gusta organizar. Para empezar el año como que organizadito. Y pues regalo ropa que ya sé que no voy a usar. Guardo todo y organizo mis cosas. O sea, encontré un súper, como que un golf padel, cabrón así, de papel. Sin prender. No, vacío. Ah, vacío. So, lo rellené ayer. Ayer, entiérase, ayer 31 de diciembre. 31 de diciembre. Y no sé con quién me lo voy a fumar. No sé con quién me lo fumé. No, pues, porque no somos. Porque nos estás guardando para año nuevo. Obviamente estamos grabando esto. Estás guardándolo para la fiesta de ayer. Ah, ya empecé como que a recopilar weed. Como que tengo un montón de weed por ahí en par de sitios. Y empecé a recopilar toda la weed. Porque papi, se va a ir un montón de weed. Va a ser un golf adele... ¿Por el cuánto se te va? Estoy seguro que me van a ir por lo menos media onza de pasto. Me acabo de dar cuenta que el comportamiento de Audi. Audi guarda moña en su casa. De la misma manera, tú sabes que mi... Dicen que los... Digo, ya esa generación están casi todos muertos. Pero la gente que sobrevivió o que tienen memorias de... Tenían memorias de la gran depresión. Eso fue... Gente pasó hambre que quizás tenían riqueza. Pues esa gente... El trauma fue tanto que guardaban cash en sus casas y en jarra. Y los ponían ahí en el clóset y whatever. Pues... Estas ellas son con marihuana. De momento encuentro una lata con un par de changas. Yo así te lo... Oye, así mismo, eh, cabrón. De que de momento... Adiós, mira, yo tengo este pasto aquí, cabrón. Y empecé a meter nada. ¿Qué es lo más viejo que tú te has fumado? Un pasto que encontré en un libro. Que lo guardé, parece, cuando era bastante chamaquito. Y después fui a visitar a la mami, qué sé yo qué, en una pichadera. Y encontré ese libro. Y vi que había un saco adentro. El saco tenía ya... Hongo. Estaba blanco y todo. Lo que es querer fumar, cabrón. Cabrón, pero ¿sabes por qué me lo fumé? Porque dije... Porque acababas de ver la película esa de Métoderman. Que se fumaron algo y se posieron inteligentes. En verdad, yo dije, en verdad, que se joda. Déjame ver, se arrebata, es bien viejo. Y lo cogí, le saqué todas las cosas blancas, cabrón. Me enrolé. Sabía malo. Me dio un poco de dolor de cabeza. Estaba viejito. Fue común. Pero fue con motivos de experimentar. De experimentar. Vamos a ver si esto todavía tiene THC. Ajá, pero no. Pero no había nada. No había nada allí. No había nada a cero. Señores, pues, feliz año nuevo. Y 23. Cabrón. Este 23 viene en grande. Y viene en grande, en gran medida, gracias a nuestros auspiciadores. Claro que sí. Figuras que han estado con nosotros desde el principio. Otros que han llegado en el camino. Y otros que llegarán en el futuro. Pero ahora mismo, hoy por hoy, quiero, ¿verdad? Disfrutar este momento. Y darle gracias al corío de The Bloom Room Salinas. Desde que estoy hablando de The Bloom Room Salinas. Mucha gente del sur. Porque, ¿sabes qué? Vamos a ser honestos. En Ponce hay alguna gente que es cool, ¿entiendes? ¿Sabes? La gente de por allá. Hay dos o tres. Hay dos o tres simpáticos. Oye, pero Salinas está lleno de gente brutal, nítida y triunfadora. Ahora, particularmente las personas de Salinas y pueblos adyacentes que visitan The Bloom Room Salinas. El primer dispensario de Salinas. Comprometido full con el poder curativo del cannabis para un mejor estilo de vida. Están localizados en la calle Luis Muñoz Rivera, número 10, en Salinas. Esto es en la esquina de la Plaza Pública. Tienen más de 45 flores y una variedad extensa de comestibles y productos de manufactura. Búscalo en Weedmaps como The Bloom Room Salinas o puedes bajar. Ellos tienen su propia aplicación para ordenar y puedes recibir notificaciones con las ofertas del día. También te ayudan a obtener o renovar tu licencia de paciente. Sus horarios. Sus horarios. De seguro tienen alguna de esas 45 flores que eliminan los gallitos. Sus horarios son lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingo 10 a.m. a 3 p.m. Llámalo ahora al 939-305-107. Redes sociales Bloom Room Salinas. Entonces, obviamente, nosotros, ¿verdad? Si vamos a hablar de auspiciadores que llevan un rato con nosotros, tenemos que mencionar que, de hecho, creo que hace una semana atrás se convirtieron en nuestro auspiciador más duradero. Sí. Boring. Yes. Aquí tengo la gorrita. ¿Dónde está Boringa? Las gorras son brutales. Vienen nuevas, ¿odiste? A mí me encantan. Tienen que estar pendientes porque parte de las cositas nuevas que vienen de Borincana es que las van a tirar en un color. Pero, imagínate si esta gente es tan duro, Audicio, que las gorras son súper populares, pero eso no es ni lo mejor que hacen. Lo mejor que hacen son las flores. Exige la verdadera cristalería. Hasta la cristalería lo que define a Borincana es la calidad y en realidad cuando se habla de flores high-end usualmente pensamos aquí en Borincana. Habla un poquito, no sé si tienes un par de flores en mente. Sí, quiero recordarle al corillo que todos estos productos de Borincana los encuentran también en Pura Vida y en el Dispen de la Placita. Animal Face todavía me quedan. Pero se me están acabando. El problema. Animal Face. Ese es mi aderal, para que entiendan. Ese es mi aderal. O por el día activado. Ese es mi aderal de que si tú quieres trabajar, después, después, no me culpes si no puedes dormir porque te fuiste muy a fuego. Pero es tremendo, es train para trabajar porque te pone, pero bueno, a mí y a par de gente también. Mira, en verdad, cada vez que yo consumo Gas Face, yo lo que hago es que yo la trituro así, la muero de esto a una niñecita en un espejito y le doy pa' abajo y estoy bien aderal y aún por ahí. No, también, ahí en el Dispen tenemos Gas Face 12. Ellos sacaron Gas Face 10 que está bien bueno. Ese es el pa' abajo. Ese es entonces lo contrario a Animal Face. Es bien gassy cuando lo huele. Es bien gassy el olor y tú sabes de una, pues, ¿me entiendes? Ese es pa' Netflix and chill, en verdad. También entiendo que tienen y salió de nuevo el Boba Fett que está súper bueno. The Beavs, yo en el Dispen allí también tengo The Beavs que The Beavs es el creative one. Es lo que llamamos entonces este string. Si necesitas, si tú eres una persona creativa, necesitas como que sacar un rato para tú escribir algo, dibujar algo o simplemente tu negocio, necesitas como que inventarte algo nuevo para tu negocio, quieres, quieres nada. Esa es la flor que corre. Esa es la flor que corre para entonces ponerte creativo en cualquier aspecto, ¿me entiendes? Creo que tienen bastante variedad y ahora el año que viene este 2023, que siento que va a ser un súper buen año, van entonces a entrar con mucho más strength de los que ya tienen. ¿Por qué tú piensas que el 2023? Yo también estoy bien mirando, ¿verdad? Hacia un positivo o bien futuro y ¿verdad? Y estoy orando porque sea un buen año pero también me sospecho que va a estar con muchas cosas buenas. ¿Pero por qué tú dices así que el 2023? Me río porque dijiste un positivo o bien futuro. Dímelo, ¿verdad? Te sale así solo. ¿Qué yo dije? Un positivo o bien futuro. Ah, wow. Un positivo o bien futuro. Ah, no te lo dije tres veces y tú estabas mirándome como que, ah. Ay, que dije mal. ¿Tú sabes lo que dije el otro día? El otro día estábamos aquí hablando del Pedrín Zorrilla, que es un lugar, ¿verdad? Que posiblemente hagamos eventos deportivos y te estaba diciendo el Cedrín Porrilla. Cedrín Porrilla. vamos para allá para el Cedrín Porrilla. Eso que todavía no estás amanecido con el bebé. Ya empezó. ¿Ah, sí? Y me arrepiento porque los primeros días llegué bien. Se duerme toda la noche. Un bicho es. Se supone que dos tres cada dos tres horas. Lo descalcule y no está durmiendo muy bien por la noche. Ah, pues ya, por eso es que está dislexico con las palabras. Anyway, Cedrín Porrilla, futuro positivo. Positivo, futuro. No se fue de normal. Este, yo creo que después de, es, los golpes que hemos recibido a Humanity, porque no es personal, es el global thing. Like, fue algo global. No solamente la pandemia, la economía, líderes de pacotilla, cosas bien, nos estamos enterando. Ahora mismo está pasando la situación esta, por el mundial. Vimos bastante constante la situación de Qatar contra personas inocentes, contra mujeres, solamente por cuestiones de racismo, clasistas. Homofobia. Nosotros estamos viendo y estamos bien cerca de un montón de información que yo creo que ya tenemos tan accesible que tenemos ese chip de que, pues, uno tiene que bloquear algunas cosas y no, tratar de no ser afectado porque es demasiada información la que estás recibiendo. Y yo creo que el 2023, como llevamos un rally en eso, de tanta información, creo que va a ser un año que todo el mundo va a pedir y a pararse un poco y a analizar un poquito más las cosas antes de subir un post, antes de escribir un comment de me cago en tu madre, cabrón, qué morón. Déjame borrar esto, yo pienso que a lo mejor no debo escribir esto aquí. Tú sabes, yo creo que va a ser un año de todo el mundo pensar como que déjame coger un poquito más suave y el chilear va a hacer que las conversaciones sean mejores, que la gente pueda a lo mejor neutral un poquito más. Eso va a hacer que lo positivo llegue, que llegue entonces más dinero a tu vida, que las cosas se pongan mejores. Más dinero vendría. ¿Y tú, guguín? Sí, yo pienso igual. ¿Qué es tu expectativa del 2023? Súper, súper. A otro nivel, no solamente para la industria de cannabis, que es lo que yo trabajo, sino pues para Puerto Rico. A nivel federal, a nivel estatal, venimos ya de tres años de muchos cantazos, huracanes, pandemia, como dijo Audi, y la economía. Igual en la industria de cannabis local en Puerto Rico y en otros estados hemos visto una merma y como un desbalance y yo pienso que este año va a ser de muchos cambios, muy positivos. De parte nuestra tenemos un montón de noticias y cosas que vienen brutales para este año que nos van a colocar a nivel internacional en un buen spot. Todavía no lo voy a mencionar, pero pronto vamos a estar hablando de lo que va a pasar en Puerto Rico que nos va a poner en la China. Espérate, espérate, tú tienes una primicia que no te atrevas a decir porque si no se da pues quedas tú como un... No, pero ya está. Lo que pasa es que quiero esperar... Un momento. Pero es del mundo del weed y es bien cabrón. ¿Tú sabes también? Sí, yo sé. Espérate, espérate, pero ¿qué es esto? La emboscada dame la verde. Guau, está bien, respeto obviamente el secreto, pero gracias, chorro huele bicho. Ojalá el 2023 me traiga amigos más honestos. No la has puesto en el chat, no la has puesto en el chat. No, ¿por qué lo comentamos fuera de la cámara el programa pasado? Pero yo te cuento, yo te cuento. Esta es tu oportunidad, Goodwin, de decir algún tipo de código para dentro de tres podcast cuatro cuando suceda esta cosa brutal. Entonces, ¿se acuerdan cuando dije Fifi? Eso es lo que yo quería decir. Exacto. No sé cuál va a ser el código. Fifi, vamos a llamarle. ¿Te acuerdas? Fifi. Fifi, ¿te acuerdas cuando dije Fifi? Pues ahora que pueden estar hueliendo el pasto molido de Adderall, pues eso es lo que era Fifi. Y por lo menos a nivel federal se espera que este año el presidente de alguna forma despenaliza el cannabis o lo reclasifica a nivel 2 abriendo la ventana a la industria para importación, exportación, investigación, banca, el tú poder consumir libremente como un adulto sin tener que tener una tarjeta de paciente. ¡Ay, Dios mío! Tú sabes lo que acabo de pensar, tú sabes la foto de esa bien famosa en alguna protesta de hippies que están los policías como con rifles y mierda y hay una hippie que le pone una flor. Pues de momento cuán bonito sería uno hacer así y soplarle, pero eso estarías poniéndote la pistola en la boca, eso no sería muy fotogénico como que... Soplarle la pistola con caño aquí. Pero te voy a hablar, claro, cuando aquí se hizo el primer llamado de la primera marcha que fuimos. ¿Qué año fue eso? 2013. Tengo la foto. Y... Frente al Capitolio. En el Capitolio. El chino ni no estaba también, pues el chalo va chino. Pues cabrón, nosotros, todo el mundo tenía sus pollos enrolados. ¿Y qué pasa el tiempo? Eso era... Ustedes eran los locos. No, había policías y no sé quién fue el primero porque yo no fui el primero. Pero de momento yo miré y yo dije... ¿Fuiste el segundo? ¿Sabes? No hablas tú como que todo el mundo empezó un senderillo. Yo dije... Tú dices, adiós, me lo chino ni no prende o voy a prender. Caramba, en el momento estábamos fumando frente al Capitolio, frente a los policías y nadie nos dijo nada, Dari. Es que yo creo que hubo algún tipo de acuerdo. Nadie nos dijo nada. Hubo algo como... Algún tipo de acuerdo con la abuela de que mira, si se mantienen aquí en grupo o juntos, pero tú te salías de ese corillo. Pero te digo una cosa, usualmente, vamos a ser honestos, las protestas son como cosas no tan divertidas. Protesta de hambre, no voy a comer por 40 días. Protesta de... Hay un tipo en India que lleva 46 años con el brazo así, tiene el brazo hecho un miel de fideos, cabrón. Protesta de... No voy a hablar. Voy a estar mudo por un mes. De momento, una protesta de... Espérate, aquí vamos a fumar todo. Espérate la protesta, qué mal. Coño, ahora estamos hablando de los poquín protesta. Espérate la protesta. Dale, chino, vamos a empezar fumando en frente el capítulo. Eso está cabrón. Sí. Pero, ¿cómo se sintió eso? Dale bien cabrón, porque era ya... Ya era... Sí. Fumando el policía y mirándote como que... Ya era como que, ok, aquí estamos. Entonces, tú mirabas al policía y hacía... ¿Qué pasó? ¿Y te sentías en peligro? Después de tirar el piquete al guardia... Como que... Con ese mismo flow. ¡Qué estúpido! ¿Entiendes? Era así, cabrón, era así. Era así, era así, era así, como que... Como que, cabrón, después de fumar, como que tú te mirabas con el diablo, como que, cabrón, no nos pueden arrestar. Algo pasó aquí. ¿Me entiendes? Ya para el segundo, arrestaron un par de gente, pero eran los que vendían. ¿Pastos, pastos, perico, pali? No, eran más... encubiertos que llegaban. Estaban por ahí... Y llegaban donde te decían, mala, tiene aquí todo ahí... Y yo quiero protestar también. Pero escúchame, si tú regalabas el pasto, porque ahí fue que yo aprendí a regalarlo. Si tú regalas... Si no hay transacción de dinero, No te metían preso. No pasa nada, porque lo estás regalando. Y ven acá... Sí que ya saben, regalen. Eso en... Por favor, oye, los guardias son a fuego, yo soy loco con ellos. Pero se veían, estaban bien adentrados los de estos. Pues eran como que, oye, tienes un poquito de... Vamos a motearnos. Ese es verdad. Punto de ganja, tienes ganja. Pero fue par de gente. Un picadillo de mario. Lo sacaron bien rápido porque había muchos abogados en esas marchas. Hay muchos abogados, había muchos abogados. Yo creo que con presencia a favor de que si sucedían cosas como esas, hacían la gestión rápido, la gestión rápido y todo el mundo salía a la misma noche. ¿Me entiendes? Y así fue, es que me da gracia que uno esté contando esto como... Y así fue en el pasado, tú sabes que no... Fumar memes de la bola de los Simpsons. No arrestaban por fumar marihuana, gente, sí. Una cosa loca. Es loco. Ahora mismo uno se pone a pensar y uno dice, wow, cabrón. Esto fue hace nueve años también, ya estamos picando la década de aquella primera marcha. De esa primera vez. Yo creo que con lo que pasó, yo lo... Lo que ha estado pasando estos últimos años es una bastante... O sea, es una plataforma bastante bien tirada para que suceda. Tú sabes, como que, cabrón, ahí ya pasó lo de Britney Grinder, que esto para mí es algo bien importante porque es un indulto de una cárcel de la puñeta de Rusia por marihuana. Al final, sí, la intercambiante con el de las pistolas y todo. Pero tú la sacaste porque en tu portfolio de delitos consumir marihuana está en un menos grave en muchos estados. Esto es una victoria que, cabrón, yo en verdad he aprendido acerca de las políticas mundiales a raíz de este caso porque como que yo pensaría que un arms dealer, a la verdad yo soy bien inocente, mira lo que voy a decir, como que un arms dealer es universalmente malo. Como que, espérate, este es un tipo que está traficando armas letales, aparatos y herramientas de muerte. Como que hay alguien en el lado de Rusia que dijo, coronamos. De la misma manera que quizá en Estados Unidos habría alguien que canjearía lo mismo y diría coronado porque eso es nuestro vendedor. Como que yo creo que políticamente fue una victoria cabrona para Rusia. Para Rusia. cambiamos este arms dealer por alguien que fue un pacto. Estaban locos por cachar a alguien para poder hacer eso. Pero hay un profesor que cogieron con marihuana posesión leve de marihuana en Rusia que todavía está preso. Lleva como 6 años creo que. Porque se ponga a jugar basquet. Perdón. Esa es menta. Si es maestro. Hay uno para uno hay que comprir ni grasa y a ver quién gana. Estás como tú que yo bendito pero lo voy a decir porque sé que él no se va a molestar en el ensayo porque Jodo me dice para el ensayo del churro que tuve ayer yo iba a llevar al ciego pero Jodo me dice mira cabrón el ciego lo más seguro no va a poder ir porque va a estar pariendo en esos días. Felicidades al ciego que de seguro ya pariste en estos días pero voy a tirar este chiste. Va a tener un bebé quizás en año nuevo. Sí pero no lo va a poder ver. Ok si tú estás guiando y tienes si tú estás guiando Audi y tienes al ciego Chocon mira si tú si tú estás guiando y tienes al ciego Chocon y tú dices espérate voy a enrolar aquí le dice al ciego aguanta el guía coge el guía coge el guía yo me atrevo derecha derecha suave suave izquierda izquierda va a ser una misión va a ser una misión pero vas a tener que izquierda izquierda suave suave izquierda 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 podemos tratarlo vendándole los ojos para mejor que el ciego rojo porque seguro el ciego rojo como que enrolar en el carro mientras el de al lado está vendado yo creo que esa es la peor idea que ha salido eso fue como tú te acuerdas como se llamaba Carlitos la película esa de la película de 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 Sandra 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 Bullock que lo pueden ver porque pues se formó un meme de la gente no cabrón este es el verdadero reto vamos a guiar con una se mataron una gente en serio pero sabes que ese ciego el ciego no es ciego nada el ciego es ese pana de jodo es un ciego de cartón porque él me dijo una vez que más o menos puede porque yo obviamente bien arrebatado creo después en un podcast que grabamos aquí yo fui pero ven acá porque ahorita yo te doy la mano y tú molas exacta ahí te da la mano ahí exacta si me atrevo a darle el guía te joda pero voy a coger el cristal del guía voy a ponerlo bien cruzo para que sea como una lupa boom coronamos mira quiero hablar de algo quiera y tú puedes hay una cosa nueva que comunicamos en el chat que es que hay una nueva tecnología aparente y alejadamente lo del VR de V yo estoy seguro no no esto fue una noticia que tiró audie cabrón pero viste se nota audie yo conozco ya a audie también audie cuando tú él tiene en su cerebro un archivo de cosas una torre de cosas si tú le dices te acuerdas de esto el cual de arribita el cual de arribita lo último que vimos ah mira el VR de Biggie de esto es lo que estamos hablando no pues deja guardar el file pero no lo de pero no está bien todavía no pero viste cuán scary cabrón cuán scary puede ser el futuro porque cabrón están cerca de algo bastante legítimo creo que lo único que nos mangado bien son las bocas si el lip singing porque no sé si viste estuvo viral los otros días ahora está de moda lo de inteligencia artificial entonces está vuelta la inteligencia artificial yo no entiendo bien como no me vas a volar porque dicen no papi los rusos están ahí cogiendo todos los IPR y te van a meter una bomba por un virus achizale en VR pues la cosa es que yo no me he metido ahí pero se fue viral unas imágenes de como si como es que se llama el festival ese de la arena bien famoso en California el Coachera no el otro el Burning Man y decía Burning Man in the 60's y hay un montón de imágenes como de en AI ajá y yo digo dicen estas imágenes fueron producidas por inteligencia artificial y tú las ves parece real y cabrón parecen fotos y tú dices pero espérate si ya estamos aquí en el 2020 y por otro lado sale el VR ese de Biggie cantando pues ya se puede producir lo que sea ya estamos a menos de 10 años de producir lo que sea gente surfeando en una ola el presidente asesinando a alguien y yo en tu casa pues como tú vas a poder saber si algo visual es evidencia o no exactamente en eso yo entré cuando yo dije el futuro es the future is unreal porque como tú vas a saber entonces que es verdad y que no real como tú lo vas a saber como tú vas a saber que es verdad y que no en cuestión de un celular una pantalla tú sabes lo que está vamos a ir por una tangente están ready ok vámonos yo estaba pensando los otros días que en los tiempos de antes ni en los tiempos de antes hace 15 años ok como ok la Comay la Comay es un programa famoso de chisme ajá yo creo y corríjame si estoy equivocado que antes la Comay decía chisme y los decía era como que mira vimos aquí a fulanito de tal entrando con una chilla al motel poco a poco ya y quizás esto es la misma credibilidad de la Comay la gente exige foto evidencia un poquito más es como que no en comentario nada más tú no confío en simples palabras o un tuit o algo ahora exigimos un poquito más pero eso significa que si el AI se desarrolla y se puede crear cualquier imagen cualquier video significa que va a haber algo más o sea va a haber algún tipo de huella que de autenticidad ajá que eso no sé no sabemos pero si en verdad tiene que ser porque es que porque es que cabrón eso del VR eh yo recuerdo no sé si fue aquí que lo había comentado se lo había comentado a un pana y yo decía cabrón yo pagaría si a mí me dicen que puedo ir a un concierto Bob Marley y yo puedo ver un concierto Bob Marley Live en un sitio con un hologram o algo si lo dijiste yo pagaría y eso de Biggie VR está bien cerca cabrón porque cuando tú te pongas la careta esa las gafas esas que entonces entras tú en headphones y entras en una burbuja que vas a estar ahí cabrón tiene que estar bien loco vas a sentir que estás ahí de verdad pero te has ahogado este en el Playstation con el video le metí le metí tú te metes aquí tú sientes que tú estás ahí el loco el loco déjame buscar las fotos estas de y eso y eso es cabrón eso te digo cabrón porque entonces históricamente porle nosotros estamos aquí ahora mismo y ahora mismo sí podemos decir esas fotos del Burning Man son no reales porque sabemos que es hecha por la inteligencia artificial pero en 200 años nosotros ninguno vamos a estar aquí y las fotos sí claro quién va a certificar que esa foto no era real pues mira aquí porque ya esa foto existe cabrón ya esa foto está en el Instagram de alguien aquí están las fotos la boca nuevamente la misma manera que lo de Biggie Biggie mira aquí todas estas fotos son de eso de la misma manera que en lo de Biggie la boca era algo en esas fotos también se ven súper real pero claro ¿sabes por qué la va a ser de los 60? porque tú comprarías esa calidad de foto si es de los 60 porque no se ve bien no está bien pixeleado está medio blurry hasta los hasta los muñecos como que hasta los tú sabes que en Burning Man hacen disfraces y arquitecturas esculturas y esa escultura se ve media 60 la de rinoceronte con enseñar déjame enseñarla esto ¿sabes? es esto déjame ponerlo aquí esto esto es una no sé si puedas Carlitos y discúlpame esta estructura del pulpo esta en verdad aquí se ve bien real pero si lo ves de cerca detenidamente y le miras las bocas yo estoy seguro coño me gustaría tener la papi aquí para preguntarle la boca porque para mí siempre las manos dibujar una mano pintar una mano es bien dicen que es como que bien difícil y papi dice que los ojos también son tricky nunca ha mencionado la boca pero la boca es lo que yo veo aquí fallando no 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 y en el vigar de Vicky obviamente que ya nosotros sabemos que él murió y todo eso me entiendes pero yo cuando yo fui a cuando subí para allá para Londres ahí se escala en Atlanta y paré en una universidad que es una universidad de tecnología en Atlanta y me metieron en un cuartito que es donde está era todo green room y te ponen lo que se ponen los jugadores de NBA para cuando van a grabar el Playstation NBA 2K que es un traje negro con unas bolitas ajá eso está bien loco que detecta todos tus movimientos pues cabrón cuando te ponen eso lo que te están lo que están lo que están midiendo en data es tu DNA corporal porque los movimientos de gente son tus movimientos de la manera que tú mueves la mano de la manera que tú te sientas de la manera que tú caminas es únicamente tuya la de Goodwin es mía y es como sus huellas digitales de las huellas digitales son de una persona dactilares son de una persona la 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 si tu manera de caminar es mía es verdad y es un DNA es un DNA corporal de movimiento que uno puede mangar bien cabrón pero no lo puede imitar es bien difícil imitarlo bien único cuando estoy hablando con ellos me están diciendo que entonces estas máquinas estos trajes lo que hacen es guardan esa data de tu DNA corporal entonces sí entonces sí se puede duplicar se puede poner en un VR y sí te pueden copiar la boca que es Avatar es la tecnología de Avatar no la he visto no me digan nada que me toca el 4 no la he visto me toca el 4 hay que hacer fila hay que hacer fila la tienen que ver y especialmente los que somos papás van a llorar como unos pendejos es la mejor película de este año si 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 de verdad en verle el hype yo no lo creía como hace una semana cuando salió ok Carlitos yo tengo que esperar mala mía tenemos que regañar a Carlitos no nos comprota aquí yo llevo con Carlitos toda esta semana yo hablo con Carlitos con cojones todos los días por teléfono y yo a mí me encanta mi tema favorito en el mundo son las películas de cine porque tú no me ibas a hablar yo pensaba que es una mierda me sorprende que bueno estoy alegre sé que no la has visto quiero verla pero está cabrón en verdad yo pienso que sí es verdad que la la longitud es extenuante tres horas tres horas pero no se sienten de lo entretenida que está ok eso sí le recomiendo rewatch la anterior porque ahí sigue exacto con lo mismo pero hace tiempo no la vemos un refresh hay que dedicarles ocho horas exacto que James Cameron que duro y dicen que hay que verla en 3D porque los frames por segundo están hechos de una forma para verla yo voy para el cine ese de T-Mobile en el móvil en el móvil en el móvil ahí hay un cine ahí yo ni sabía que ahí había un cine cabrón sabes que nosotros somos unos viejos cabrón yo ni sabía que ahí había un cine eso es algo que diría tanto mi mamá en ti un cine T-Mobile no es que en T-Mobile hay un cine caribbean cine un cine T-Mobile que es eso un cine T-Mobile es el del futuro eso mira ahorita estaban mencionando lo de lo de caminar y yo me acuerdo que para tú te acuerdas de una película de Nicolas Cage y John Travolta que se llama Face Off pues el caminado del villano que creo que era Nicolas Cage creo que la cara de Nicolas Cage es villano por más tiempo que la otra el caminado que usaron es el de Nicolas Cage como que si no me equivoco hay algún video behind the scenes que John Travolta sigue diciendo está diciendo como que como podemos como camina uno no piensa esto si tú eres un actor serio tú tienes que pensar que como va a caminar este hijo de puta y de momento viste a Nicolas Cage caminando y dijiste este tipo tiene un caminado bien villanesco vámonos con eso y es verdad la gente tiene un DNA corporal eso está tan cabrón como tú te mueves y todo eso es único es como bien loco pero así es por eso es que somos cada uno porque si te fijas yo lo he dicho aquí la marihuana el efecto es personal también hay unas cosas que va a tener ese esa 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 moña esa strain esa cepa como le quieras decir hay algo que va a tener en general pero el efecto que va a ser contigo no va a ser el mismo efecto que va a ser con con Goodwin el mismo efecto que va a ser contigo que está en tu casa hoy no va a ser el mismo efecto va a ser algo en general en común mira tengo un comment de Audi Audi antes de empezar en el dispensario su descripción de las moñas era ah está rica huele de rico sabe rico ahora tuviste la explicación que él dio no esta esta te activa te concentra te ayuda para crear ahora está hecho un experto no hay una genera que se llama Bad Girl ah Violeta sabes quien me sorprendió con su descripción de moña Draco cabrón cabrón pero hello yo sé y la moña que él vende por lo menos la línea de Draco que viene en un jar sellado es súper rica este no me acuerdo ahora como se llama él es un tipo que sabe la calidad Jack Lamota Jack Lamota bien rica tú has probado el fucking café de Draco creo que sí cabrón lo que pasa es que la gente es divertido un poquito decir como ah esa no es la gran cosa cabrón el café de Draco es la gran cosa top shelf cabrón es súper rico las moñas están bien duras también mira ahorita nos fuimos por culpa de Audi que mencionaba y nos fuimos por una tangente pero lo que yo quería lo que teníamos lo de high tank ajá que es eso pues high tank publicó un artículo que dice que los policías pronto van a poder escanear el ojo de las personas para identificar si estén impedidos de conducir bajo los efectos del cannabis entonces dice que como empieza el artículo los ojos son la ventana al alma y una compañía que se basa en Montana empezó un startup donde han creado esta tecnología donde supuestamente pueden escanear la retina del ojo y determinar si tú estás impedido de conducir bajo los efectos del THC ¿hay algo en el artículo que certifique que eso en efecto funciona? no realmente no en el mismo artículo te dice mira esto está medio futurístico medio difícil de probar pero ya lo están haciendo los trials en el campo ok pero hay que hay que verlo con suspicación a mí me suena como medio mierda en colorado estar de soplar estar de soplar estar del suave pero de hierba sí y entonces como ellos lo identifican es por cantidad de nanogramos de THC en la sangre ¿qué pasa? cuando eso ha ido al tribunal se han caído los casos porque yo puedo consumir cannabis hoy pasa un mes si a mí me mandan a soplar eso va a salir papi bájate el carro o te vas arrestado porque como el cannabis se te queda en el cuerpo si tú eres un heavy smoker te dura tres meses en el sistema yo puedo fumar hoy pueden pasar dos meses y todavía dan positivo como tú con una prueba de nanogramos de THC en la sangre puedes demostrar que está impedido para conducir es bien difícil eso me lo contó nuestro amigo Iman de Wolfpack shout out a Wolfpack Correo de Denver duros allá Iman que él estaba conduciendo en Colorado no estaba consumiendo pero había consumido anteriormente en la guagua y había un poco de dolor en la guagua y lo hicieron soplar y como andaba con su familia incluyendo menores ah es verdad mal rato y eso puede joder con su negocio salió rápido salió rápido salió rápido pero pero es parte de las cosas que pasan cuando la ley ¿entiendes? es como aquí en Puerto Rico tienes que tener un permiso para poder entrar al dispensario ah pues está bien ¿dónde está el permiso? tienes que ir allí y lo tienes que buscar a tu doctor ok perfecto ya hice toda la gestión ok ahora pues ¿cuándo me lo vas a dar? pues no sé cuando pueda ah cuando pueda sí cuando pueda no sé cuando pueda ¿entiendes? o sea que cuando tú vienes a ver es como que ellos han tratado y siguen tratando de encontrar la manera de 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 seguir como que prohibiendo o buscándole lados negativos cabrón es como cuando preguntan mira y por qué todavía la maricona no es legal no es que todavía estamos haciendo research cabrón research ¿cuánto más? tú me estás diciendo que tú sigues haciendo research tú no puedes hacer research mientras abres cabrón el cabrón mercado es bien fácil no y mira esto hay personas que consumen cannabis todos los días y pueden hacer sus funciones diarias normal hay personas que consumen cannabis y no pueden ni pararse de la silla así que va a depender también lo que estamos hablando ahorita de la experiencia individual de cada uno quizás tú consumas y lo puedes guiar un adulto se supone que puede como que yo sí y yo no mira tú son más seguros si consume no puedes guiar Audi si no consume no puede guiar es re bello pero venga acá volviendo aquí a lo del ese de los ojos porque yo no sabía lo del breathalyzer pero cuando me dices que es sangre pues un poco te lo compro pero el ojo si yo me meto la pastilla esa de cannabis por culo se me explotan los ojos creo que sí se supone que tenga el efecto como quiera se te notan en los ojos es como una reacción del cannabis entiendo y realmente no dice que es lo que lee en el ojo el sistema que es lo que va a ver me imagino que hay capilares o no sé no tengo idea eso está bien bien crudito pero en verdad tú has visto fotos de ojos bien cerca de animales cabrones el ojo es un planeta si parece un planeta y tú sabes ahí hay información cabrón eso es una locura parece arena ya es lo que van a ver es lo que busca eso una de las cosas que firmó Biden que si ya firmó fue el poder investigar y estudiar el cannabis dentro de esa investigación por primera vez en la vida en el 2023 van entonces a hacer el estudio del efecto real de la marihuana en la gente mientras o durante conducen porque es que ese estudio nunca lo han hecho nunca han hecho un estudio de cuán real puede ser cuán efectivo o cuán arrebatado tú estás y como si puedes o no puedes guiar pero eso puede ser jodón también pero es que es que está dentro de las cosas que van a hacer como estudios de marihuana está ese el de conducir para los efectos de marihuana tienes que hacer ese estudio lo tienes que hacer ahora mismo y que raro que no se ha hecho porque cabrón no hay es ilegal ¿entiendes? todo esto está pasando ahora nosotros estamos viendo nosotros estamos viviendo la etapa real cabrón lo que pasa es que hay gente que no está pendiente porque están en sus vidas y eso se entiende pero cabrón estamos viendo la transición de la era del alcohol a la era del cannabis la generación del cannabis completamente cigarrillo y alcohol va a ser una gente cannabis es otra es otra gente otro corillo otra gente que se van a identificar con estas otras drogas que son los hongos los alucinógenos otro tipo de meneos y va a haber una gente que son entonces gares puros tabacos whiskeys vinos ese otro meneo y cool porque es que cada quien tiene derecho a escoger lo que sea cabrón pensé que te ibas a dar un pen y es un pen de verdad es un bolígrafo pero no es un bolígrafo mon blanc pero es plástico pero está bien bonito mira hay que hablar ya que estamos hablando estamos acercándonos a este tema reciprocidad reciprocidad mi querido Goodwin que hostia es Puerto Rico Liga del Marihuana que es reciprocidad pues reciprocidad es el nombre que se le da cuando un estado valida o acepta una tarjeta de otro estado como paciente de cannabis medicinal nosotros en Puerto Rico tenemos reciprocidad o sea si usted viene de California Colorado otro estado que tenga un programa de cannabis medicinal usted puede venir con esa tarjeta y en Puerto Rico comprar cannabis de igual forma hay unos estados en Estados Unidos que tienen eso obviamente si es mercado recreacional pues si usted es mayor de 21 años puede ir y comprar libremente pero si es un mercado que es solamente medicinal y usted es paciente en Puerto Rico lleva su tarjeta y puede comprar y entrar al dispensario normalmente entonces si usted va a viajar es importante que usted sepa primero las leyes de ese estado si es legal si es recreacional si es medicinal y que sepa que usted no puede llevarse ningún producto de cannabis mira lo que pasó con Disney así que nosotros queremos decirle a ustedes si va a viajar que estados en los Estados Unidos aceptan tarjetas de Puerto Rico o de otros estados si usted es paciente alcanza Arizona Hawaii Louisiana Maine Michigan Nevada New Hampshire New Mexico New Jersey Rhode Island Utah Washington D.C. y West Virginia todos esos aceptan la tarjeta correcto medicinal de Puerto Rico correcto correcto aquí en Puerto Rico se acepta la tarjeta medicinal de cualquier estado y es una pregunta que nos hacen mucho en las redes sociales y todos esos estados son recíprocos con nosotros correcto y o sea viceversa funciona la única situación es cuando vienes de California o vienes de Denver o vienes de que más Washington New York que los estados son recreacionales y vienes a mi dispen pasas por allí por pura vida y van hey I got my I'm a I'm a I'm a Yeah it's medicinal but I'm from a recreational state actores de un estado recreacional ah pues mira más abajo si sube ahí está la perla hay un panamí que se llama Tony hay un panamí que se llama Tony pregunta por Tony que se va a atender porque yo no lo puedo atender cabrón pero mira esto si tú vienes de California con una tarjeta medicina la Puerto Rico si puede tú puedes comprar todo excepto flor porque como se redactó la ley dice que tú no puedes comprar flor a menos que un médico de Puerto Rico te la autorice o sea tú puedes comprar un concentrado de 90% de THC pero no puedes comprar la florcita que tiene 20 29 y esto es algo que es como como que desde el principio la flor aquí es como que el mira no olvídate que la gente no puedes fumar no puedes ahora mismo hay personas mayores cabrón no puedes fumar dame un gomi supositorio soy loco con eso pero me entiendes claro todavía está todavía está la inconsciencia de que no importa si es en un aceite en una crema en un gomi en un chocolate en un bizcochito en un mantecado cabrón en un sirote de pancake es marihuana si estás celebrando el CBD es marihuana tienes que celebrar la marihuana es marihuana y por eso a mí cuando me preguntan que yo fumo yo fumo CBD cabrón porque tengo CBD en el pollo fumo marihuana CBD si no chequea el pollo si Fred dice mucho esto tú puedes comerte o comprarte el jugo de china concentrado pero no te puedes comprar el jugo de china exprimido a mano o la china te sale más caro o la naranja como decimos que buen ejemplo es uno lo que era es uno lo que era y por eso es que muchos pacientes en Puerto Rico y en otros lugares se asustan porque no consumen flor no porque eso es malo pero si dame las pastillas dame los gomi y les cae mal si no tienes tolerancia la vas a pasar mal pero tiene sentido porque mira como industrializan la naranja ok yo cojo este producto materia prima y si nos los vendían antes en sacos de naranja donde están esos sacos de naranja en las industrias claro en las industrias para tu no tener acceso a la naranja y como no tienes acceso a la materia prima de la naranja tu no te puedes hacer tu propio jugo de china de naranja tienes que comprarte el jugo de china que tiene azúcar todas estas eso es lo que están haciendo con la marihuana personal de otros países esto es un ejemplo en Puerto Rico uno si tiene acceso a naranja pero por ahí un ejemplo porque es que a veces la gente no 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 claro que no tienen naranja allí cuando tu vayas a Colombia tu fuiste a Colombia verdad y tu fuiste a los mercados si tu viste la diferencia de frutas vegetales cuanto cuanta y cuanto acá abundancia y cuanto acá tu dices cabrón como es posible quizás cultura estoy yo aquí siendo el abogado quizás hay más cultura de visitar los mercados versus la cultura aquí que es como que ok Walmart pero ahí es donde entramos ahí es donde entramos porque es que Walmart no se supone que sea nuestra primera opción los papás que pensaron que son los mismos que pensaron que trabajar es la única opción y se metieron en su mente trabajador en ningún momento ellos son dueños de empresas ni nada esta generación de ahora es la que está dando patas por culo y dicen no papi tu quieres que yo trabaje son 15 pesos la hora y si me toca trabajar mucho me tienes que dar un por ciento de tu negocio también porque tu estás en tu casa durmiendo tu eres el dueño pero tu estás en tu casa durmiendo el que trabajo soy yo y esta generación no se deja ahora una generación hubo una generación de trabajadores haz esto claro que si por 5 pesos la hora por 6 pesos la hora voy subo bajo tu eres trabajador pues cabrón ahora mismo yo creo que hay un montón de maneras de como la gente entonces adoptó y dijo pues si yo entonces a mi me gusta esto yo puedo emprender por aquí yo puedo emprender por acá y eso pasó también justo después de la pandemia que eso es una de las cosas de porque yo digo que el 2023 también va a ser un año cabrón porque la gente está autosuficiente independizándose sintiendo lo que de verdad necesitan ¿entiendes? porque cuando tú vas por ahí como que en el rat race me toca estar a las 8 me toca a las 12 me toca a las 3 voy a montar mi only fan mira vámonos parca antes de que se joda este 2021 entramos tan positivos pero de los estados que son recreacional no se puede pero nada de acuerdo a lo que dice Rubín Aldarondo y lo que dice Audi el fifí viene bien grande y gordo no sabemos lo que es el fifí pero cuando sucede el fifí ellos van a decir ¿te acuerdas el fifí? este es el fifí bien grande y gordo señores por favor comuniquen sus redes sociales los quiero un montón este 2023 viene bien cabrón empieza con la pelea yo creo que la pelea esa cartera era de gallo y rey charly cada vez va a coger más auge a juancito o sea ya puñita no pero de rey charly y gallo rey charly y gallo de rey charly y gallo cabrón y en verdad los dos o sea me caen bien yo no tengo hate con ninguno los dos pero gallo mamame el bing no yo creo que no sé por qué no sé por qué pero veo a gallo ganando ok yo veía pienso que rey charly va a tener más fanaticada rey charly va a tener un power bien duro de gente allí pero no sé pienso que va a ganar gallo mi corazón está con rey charly pero mis chavos están con gallo wow que te parece ok yo estaba así pero hubo hablé con varias personas y dije como que ellos saben más que ellos dicen que rey charly estamos yo estoy acá pero sabes que saya ve a gallo ganando y papi charly ve a rey charly ganando así que son dos personas que saben mucho más que nosotros y no están de acuerdo esto y ve a que a gallimbo no tiene como que un de eso de apostar no pero la compañía winning ya eso se puede entiendo que en el 2023 van a obtener esa esa licencia o algo eso está pasando anyway los quiero mucho redes sociales arroba audi ahí me encuentran me saludan y todo no cabrón nosotros la le me regaló una taza que puedo fumar la viste no la viste cabrón una taza una taza una taza que entonces se la estaba enseñando a mi suegra como se usa es que se puso de presentar a preguntarme que tú tienes ahí que tú puedes regar la mata mientras toma café me olvidó que es verdad tú cabrón me siguen ahí y también me pueden ver de vez en cuando en el de la placita pura vida Puerto Rico allí tenemos todos los top chefs de Borincana Better Science y todo lo que nosotros trabajamos y anunciamos aquí ya saben Puerto Rico Liga de Marihuana Instagram y Facebook para todas sus dudas y preguntas sobre el canal si quieren ver la entren ahora al Instagram de Audicio y no voy a poner bien dentro porque me di cuenta que dura como 5 minutos él demostrando cómo opera está que él no lo ve como una taza que se puede fumar esto es una pipa que sirve y sabes qué sabes qué olvídate de los jamarquinos olvídate de los jamarquinos la cabrona taza moc pipa de marihuana cafecística es diseñada por un puertorriqueño que ya me escribió así que chara o al pana no recuerdo la marca de la moc pero después te doy el cariñito pero cabrón es diseñada por un morigua cabrón te lo estoy diciendo cuando me pegaron en los comas mira Audicio diseñó un puertorriqueño cómo va a ser cabrón somos más marihuanas los que los jamarquinos o fumamos igual porque somos isleños pero somos ¿me entiendes? esta gente somos más independientes y dijeron yo me voy a inventar una taza con la que puedo coger una cacha cabrón ¿sabes lo que le hace falta a esta experiencia? pero la cacha filtra en el líquido no, 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 no la cacha tú la coges como aparte como que ¿pero cabrón lo tienes aquí? sí, no dos en uno son dos cosas bien va junto cabrón va junto va junto vamos a hablarle por favor para el próximo episodio vamos a saber el nombre del pana sí, claro síganme a mí en todas las redes sociales chente y drach los quiero un montón y hoy esta va a ser la primera despedida del año y como siempre sin fallar ¡Cua de Sorillo!